En Reynosa, Tamaulipas, un niño de 14 años perdió la vida al caer a una calichera llena de agua de lluvia mientras jugaba con otros menores. El incidente ocurrió a las 14 horas en un rancho detrás del fraccionamiento Valladolid. Personal de protección civil rescató el cuerpo del niño, identificado con las iniciales de C-G-G-S. El niño acompañó a su papá al rancho y durante un descanso se fue a la poza con otros niños. Lamentablemente se resbaló y cayó al agua. Los peritos de la Fiscalía Estatal llevaron el cuerpo a la CEMEFO para la autopsia. La CEMEFO para la CEMEFO para la CEMEFO para la CEMEFO.